El episodio debut de House of the Dragon fue intrigante al presentarnos a importantes miembros de la familia Targaryen como el príncipe Daemon, la princesa Rhaenyra y el rey Viserys, quien al nombrar a su hija Rhaenyra como su sucesora, estableció los cimientos de lo que todos conocemos como la danza de los dragones. El episodio 2, por otra parte, está lleno de lo mismo, referencias, revelaciones, dragones y conflictos de intereses. Así que mejor vayámonos despacio, ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó en el segundo episodio de La Casa del Dragón. El episodio 2 de La Casa del Dragón tiene lugar seis meses después de los eventos del primer episodio. Esto se confirma cuando alguien menciona rápidamente que ha pasado medio año desde la muerte de la reina. Como vimos anteriormente, la princesa Rhaenyra ha sido nombrada heredera al trono de hierro sobre su tío, el príncipe Daemon Targaryen, y está decidida a demostrar que se lo merece. Los hombres del reino no están precisamente entusiasmados con una heredera, como expresaron cuando se negaron a nombrar heredera a la reina que nunca existió. Por supuesto, esto significa que la conspiración y las puñaladas por la espalda ya han comenzado. Esto es lo que hace que este episodio sea tan interesante. Tenemos a Rhaenyra haciendo todo lo que está a su alcance para mostrarle al reino y al consejo que es digna del trono. Mientras que muchos otros están trabajando en su contra en las sombras para que se nombre un nuevo heredero. El episodio 2 de House of the Dragon se siente como el pico de Game of Thrones con todo esto. Ah, y claro, nos falta Matt Smith. Hay que decir que el personaje de Matt Smith, Daemon Targaryen, no está en gran parte de este episodio, pero cuando está allí se roba el show. Su historia se está preparando mucho para el futuro de la temporada y quizás me atrevería a decir ahora que ya se confirmó oficialmente la temporada 2, que para toda la serie. Él no renunciará tan fácilmente a su lucha por el trono y claramente está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para recuperar su título de heredero. Si bien hay un poco de acción y sangre en el episodio 2 de La Casa del Dragón, no se parece nada al primer episodio. Es que de verdad, aún tengo pesadillas con esa escena. Aún así, hay algunos momentos de derramamiento de sangre y sí, también tenemos excelentes momentos con dragones. El enfoque principal del episodio 2 de La Casa del Dragón es el rey Viserys Targaryen y su deber de volver a casarse y tener herederos para mantener fuerte su linaje. Hay muchos personajes diferentes que se le acercan con sus ideas de lo que debe hacer y por qué debe hacerlo. Al más puro estilo Juego de Tronos, todos quieren preparar a sus familias para acceder al trono. Al igual que en la serie original, el principal conflicto del programa parece ser como los personajes mejoran su posición lo suficiente como para convertirse en contendientes adecuados para el trono de hierro. Ahora el rey Viserys se sintió atrapado en una situación. Es rey pero no tiene heredero varón. Corlys propone que Viserys se case con su hija, según él, esto será una prueba de su fuerza y se sentirá tanto en Westeros como al otro lado del mar en Essos. Viserys tiene dudas especialmente porque la hija de Corlys tiene solo 12 años y él no tiene interés en casarse con una niña. Viserys amaba mucho a su antigua reina y parece que echa de menos la compañía más que nada. Hacia el final del episodio y después de obtener el consejo de Rhaenyra y otros miembros del pequeño consejo, Viserys finalmente decide conseguir una nueva esposa. Esta decisión le hará la vida más fácil o bueno, eso cree, elige a Alicent como su próxima reina y tanto Rhaenyra como Corlys están desconcertados. Con ese único movimiento Viserys acaba destruyendo los sueños de todos los pretendientes. Al final del episodio 2 vemos a Daemon y Corlys hacer un pacto para conquistar Stepstones. Una cadena de islas al este de Dorne, los Peldaños de Piedra, tienen una importancia estratégica ya que gran parte del comercio marítimo desde Westeros hasta las ciudades libres de Essos tienen que pasar por ahí. Sus dueños actuales, la triarquía compuesta por las tres ciudades de Lys, Meere y Tirosh, han aumentado los peajes para consternación de Corlys, quien se desempeña como capitán de barcos en el pequeño consejo del rey Viserys. Furioso con el rechazo de su hija a favor de casarse con Alice en Hightower, Corlys ignora a Viserys y elige manejar los asuntos en los Peldaños de Piedra en sus propios términos. Daemon, igualmente enfurecido con su hermano por arrebatarle el huevo de dragón y despojarlo de sus títulos, acepta asociarse con Corlys y promete regresar al Desembarco del Rey como un vencedor. Su mayor amenaza en los Peldaños de Piedra es Krajas Drahar, líder de los ejércitos de la triarquía. Si bien no hemos visto a Krajas en el episodio 2, sí lo hemos visto en materiales promocionales. Lleva una máscara para cubrir el rostro desfigurado que presumiblemente fue quemado por los ataques de Targaryen y Velaryon en las islas. También vemos los frutos de su tiranía al comienzo del episodio. Krajas se hizo conocido como el cangrejero porque ordenó a los piratas y forajidos que se atrevían a meterse en los Peldaños de Piedra, que fueran amarrados en las playas para ahogarse en la marea creciente o ser consumidos por los pequeños crustáceos. Este segundo episodio se trata más de la historia que de la acción, pero es completamente cautivador de principio a fin, sin dejar tiempo para que el ritmo se atrase o las cosas se sientan lentas y aburridas. Hay drama y engaño en cada esquina al más puro estilo Juego de Tronos. Este episodio ha demostrado que el éxito del primero no fue casualidad. La escritura es lo suficientemente inteligente y familiar para los fanáticos de Game of Thrones, sin que se sienta como una copia. Las cosas seguramente se volverán aún más intensas a medida que avanza la temporada, y no podemos esperar para ver qué nos depara el episodio 3. Por supuesto, me gustaría saber cuáles son tus expectativas de este nuevo episodio. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de la casa del dragón y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video